Una sociedad que digamos que es fallida por su estructura, por su desenvolvimiento, por la forma en que se maneja, por la forma en que actúan los individuos de manera individualista, valga la redundancia, que eso discutíamos la semana, hace un par de semanas con Pepe Abreu acá, de que ya los trabajadores nuevos no quieren incorporarse a los sindicatos, ¿por qué? ¿Por qué ellos buscan soluciones individuales? ¿Por qué no hay soluciones colectivas? No, porque los sindicatos ya no son una solución. Los sindicatos, los dirigentes se apropiaron de ellos para manejarlo para sus intereses particulares. O sea, eso tú tienes que estar claro. Sí, pero yo no sé. Tú hablaste de crecimiento, Franklin. Pero un crecimiento que es excluyente de un total de la población, que el sistema funciona cada vez más y mejor para unos pocos, que cada vez son más ricos, pero la totalidad, incluyendo la clase media, que ya yo no le llamo clase media, yo le llamo clase alta de la parte baja, porque el abismo que hay entre la clase alta y la clase baja es tan amplio que la clase media no está en el medio, está arriba de la pobre, o sea, de la clase baja. O como dice el hijo mío, la media clase. ¿Y tú sabes quiénes son los que más sufrimos nosotros, los de clase media? No, sí. A nosotros que nosotros pagamos todos los platos rotos y la tasa... Todo, se lo paga a nosotros. Todo, entonces es un problema, nosotros somos los menos, pero tenemos que pagarlo lo más. Entonces, ese sistema de producción, estructura productiva, es excluyente, porque la gran mayoría cada vez es más personas, pero más pobres. Y ya los estudios lo han demostrado, y nosotros mismos lo percibimos, y es así. Sí. Ahora, yo pienso, en esta discusión interesante que estamos teniendo, un paralelo. Yo digo, bueno, 25 mil millones en el metro, la segunda línea en el metro, ponte que sea más. Debe ser más, porque en la primera fueron 40 mil. No sé si se invirtieron todos, pero ese es tu problema. Ok, déjalo en 40 mil. Sí. Ok, vamos a hacer un paralelo, para ver la sociedad, a ver cómo rediseñamos la sociedad. Digo, 40 mil invertimos, 20 mil millones en educación, 20 mil en salud. ¿Cuál es el espectro? No, el impacto es mucho mayor en la sociedad, tú reduces la deuda social que hay en este país, tú tienes un mayor impacto social, que es lo que acaba también de decir el PNUD, que la política social es aquí, el poner una tarjeta, el dar un bono, eso no soluciona, contribuye a bajar un poco la presión en algunos sectores de los clases más bajas, pero realmente eso no soluciona el problema. No, ni lo ha solucionado en ninguna parte. Entonces, seguimos estando sin horizontes. Sí, pero yo lo que te digo ahí es lo siguiente. Hay un estudio del Banco Mundial de hace un par de años, y otro del BIT, en esa misma línea, que planteaba cómo cambian los niveles de ingresos para aquellos hijos de personas no educadas que se educan. Es decir, los ingresos de los muchachos que estudian, teniendo padres que no estudian, aumentan de un 25 a un 30%. ¿Tú crees? Eso es desde el punto de vista de los ingresos. ¿De acuerdo? Vamos a hablar desde el punto de vista de la propia educación, para lo que te sirve la educación. Pero ¿tú crees que hay solución en un país donde no se invierte ni siquiera el mínimo en educación requerida de acuerdo al promedio de inversión mundial? Una situación donde nosotros, ¿qué nivel de escolaridad tenemos? Un quinto grado de primaria. ¿Digo qué significa eso? Ah, un paralelo, que a ti te gusta ese paralelo. Si la sociedad tiene un quinto grado de primaria, ¿qué edad tiene la sociedad de nosotros? Como 10 años. 10 años. Pues eso es lo que tú tienes. ¿Cómo actúa un niño? Ahora, ahora... Queriendo y pensando en qué? En los sueños de niños. Ahora, el problema, y ya por último, porque ya el tiempo se ha agotado. Se ha agotado. Qué pena, ¿eh? Porque la conversación va buena. Sí, pero hay un elemento, y no solamente un elemento, algo que yo quiero que tú me acompañes en esta breve reflexión de un minuto o dos minutos. El papel de los partidos políticos en eso. Ok. Sí, yo entiendo que los partidos políticos, frente a esa situación que hemos narrado y que hemos establecido y que hemos puesto en blanco y negro, yo creo que los partidos políticos deberían hacer una reflexión de su actuación ante la sociedad. Es decir, una reflexión seria. ¿Y por qué digo una reflexión seria? Porque los partidos, casi en otro paralelo, casi son el Estado. Desde el punto de vista de que son la administración de las instituciones. Y son los que están llamados, efectivamente, a producir los cambios sustanciales que permitan que la dirección de la sociedad cambie. Son los que hacen ineficiente al Estado. Bueno, son los que hacen ineficiente. Desde el punto de vista positivo y desde el punto de vista de lo que debería ser. Los partidos políticos son o grupos de presión o expresiones de la sociedad para definir un norte. Pero si el norte es individual, ¿tú crees que la sumatoria de las partes hace el todo? No hay visión, no hay visión. Pero yo quiero que nos despidamos con un mensaje positivo. Sí, cómo no. Despídete con un mensaje positivo de visión empresarial. Definitivamente, hablando de visión empresarial, lo primero que tenemos que tener es visión. Y que el pueblo dominicano ha salido de problemas mayores que estos. Lo que pasa es que hay una clase dirigencial que lo ha mantenido en la de pauperización. Pero el pueblo dominicano tiene que empoderarse para salir de este marasmo en el cual nos encontramos. Y que sí hay soluciones empresariales, sociales, psicosociales y de todos los órdenes. Lo que pasa es que el poder nacional debe reestructurarse y no solamente valorar aquellos principios individuales sabiendo que el todo es más importante que las partes. Y que no todo el tiempo las partes y sus sumatorias hacen el todo, sino que el interés debe ser colectivo. José Francisco, gracias por estar en Visión Empresarial y está comprometido a venir más a menudo a este programa. A ustedes, gracias por estar con nosotros. Franklin Vázquez le hizo compañía y nos vemos la próxima semana.